Confianza, poder Los colores traemos en el corazón Para formar este gran arcoiris que somos La humanidad que despierta La humanidad que despierta Tu nombre escrito estaba antes de nacer Somos todos sus hijos de una misma esencia Distintos colores traemos en el corazón Para formar este gran arcoiris que somos La humanidad que despierta La humanidad que despierta La humanidad que despierta